Alegres de corazón, llenos de esperanza Venimos hasta Belén para ver a Jesús Huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero que Dios llegó Alegres de corazón, llenos de esperanza Venimos hasta Belén para ver a Jesús Huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero que Dios llegó Alegres de corazón, llenos de esperanza Venimos hasta Belén para ver a Jesús Huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero que Dios llegó Huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos Que sepa el mundo entero que Dios llegó Que sepa el mundo entero que Dios llegó Huelen campanas, que ya está aquí el niño Dios Los ángeles del cielo, bailan de contentos